El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 24 de septiembre de 2016 el acto de la jura de la bandera nacional por personal civil en Las Rozas. Al acto organizado por la primera zona de la Guardia Civil y por el ayuntamiento de la localidad han asistido el alcalde de Las Rozas, José de la UF, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa y el general jefe de la zona de la Guardia Civil de Madrid, José Luis Arranz, entre otras autoridades civiles y militares. Durante el acto, cerca de 200 civiles mostraron públicamente su respeto y compromiso con la enseña nacional. Quiero dirigirme ahora a los casi 200 hombres y mujeres de todas las edades, representantes de todos los estamentos de nuestra sociedad, que acabáis de testimoniar, mediante vuestro juramento y beso a la bandera, el compromiso con España y su ordenamiento constitucional. Quiero resaltar la trascendencia de esta ceremonia, tanto para vosotros como para vuestra patria. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de juramento de la bandera que tenemos el honor de celebrar en nuestra ciudad. El de hoy es un acto importante para Las Rozas, pero es sobre todo un acto de mucho sentimiento y emoción. Este benemérito instituto que da su vida diario por todos los españoles, da su vida diario porque son pronóstico feliz para el afligido. Y ello quiere decir, ni más ni menos, que cada vez que alguien se encuentra en peligro, la Guardia Civil no va a preguntar quiénes son, ni dónde militan, ni a quién pertenecen, ni qué sexo o raza tienen. Van a ser pronóstico feliz para quien lo necesita, porque aun a riesgo de su vida, jugándose su vida, van a poner a salvo al ciudadano español o extranjero que lo necesite. Váin gemachtéis al ciudadano salvaje. ¡Váin gaseo! ¡Váin gaseo! ¡Árbol! ¡Usted! ¡Árbol! ¡Bien! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡Árbol! ¡Instituto Gloria a ti! ¡Viva España, viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva Orná! ¡Viva el orden! ¡Viva el orden! ¡Viva el orden! ¡Viva el orden! Gracias. Gracias. Gracias.